Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. En el día de hoy os traigo unos consejos para saber caminar con tacones y también para que no nos hagan tanto daño. Porque ya llega la temporada de bodas, comuniones, bautizos, etc, etc. Y pues por norma general la mayoría llevamos tacones y se vuelve a muchas veces un suplicio porque terminamos o con los pies llenos de heridas o a lo mejor no sabemos bien bien andar. No podemos aguantar toda la noche o todo el día con ellos y no. Muchas veces a mí me ha pasado que te arruinan el día porque ya quieres bailar y no puedes bailar porque te duelen o a lo mejor el siguiente estás fatal con los pies en agua porque los tienes llenos de heridas. Espero que los consejos y los trucos que os voy a dar os sirvan, así que vamos a verlo. Una norma básica de cuando llevas tacones es que nunca jamás tienes que llevar unos tacones a un evento nuevos. Es preferible que practiques en casa y que te los vayas poniendo, así ese día ya tendrás tus pies acostumbrados. Un consejo que os doy es que en el bolso siempre llevéis unas sandalias, ya que en el caso de que se hagan daño los pies podréis seguir con la fiesta. Para evitar que nos hagan rozaduras los tacones, lo mejor es que la noche de antes cojamos los tacones y pongamos crema hidratante, tanto en los tacones como en nuestros pies, así evitaremos heridas. Otro consejo que os doy es que con una tirita os juntéis los dos dedos, así disminuiréis la presión en el nervio y os dolerán menos los pies. Otro truco que funciona muy bien es poner polvos de talco en la planta del pie para que no nos suden y no se deslicen hacia adelante. Otro truco para que sean más cómodos es ponernos unas plantillas de gel. Asegúrate que el tacón no te moleste por ningún lado ni te haga daño. Si al hacer esto tu pie se sale del tacón es que no son de tu medida y te serán muy incómodos. Por lo que si ves que no controlas aún los tacones, es mejor que lleves unos tacones atados al tobillo para tener más estabilidad. Ya que muchas veces estos tipos de zapatos entorpecen nuestro paso ya que a veces el pie se sale del zapato. En el caso de que por ejemplo tengáis unos tacones y veáis que os apretan muchísimo y cuando os lo ponéis la parte de arriba del pie se ven arrugas de que os apretan mucho. El consejo que os doy es que cojáis una bolsa de plástico, la ponéis en lo que sería aquí dentro y la dejáis por ejemplo un día o una noche en el congelador. Y ya veréis que ensancha mucho el tacón. Y luego otro truco es que hay algunos tacones que la suela de aquí es muy lisa y lo que pasa es que resbala muchísimo. Entonces lo que podéis hacer es coger las tijeras y rayarlas en rayas horizontales y verticales y las vais rayando. Y es hora que no resbaléis. Cuando os doy, estamos así encorvadas, queda un poco difícil. Sé que a veces es difícil y a veces hasta ya molesta estar todo el rato así toda la raízante. Pero bueno, es que queda mejor así. Los ojos relajados hacia atrás y la cabeza alta. Y ya está. Y así, y así. Pues así tampoco. Pero así, una cosa así. Y ya está. Y perfecta. Para diario tenéis que llevar tacones cómodos, flexibles, que se adapten bien a vuestro pie y que combinen con varios looks. Y si no estáis acostumbradas a llevar tacones, lo mejor será que llevéis unas cuñas o un tacón grueso para que os notéis más estables. Tienes que poner un pie frente al otro y haz que el tacón pise primero el suelo y luego la parte frontal. Si pises con el zapato entero en el suelo se va a ver muy raro. Y si pises primero con la parte de delante y luego el tacón, se va a ver aún más raro. Si ves que una mujer mueve mucho los pies, es porque le duelen mucho y ya no aguanta más. Coge una silla y sube las puntas de los pies varias veces. Y luego sin silla. Esto mejorará tu equilibrio. Luego trata de levantar un pie y luego el otro el mayor tiempo posible. Esto también te ayudará a fortalecer tus tobillos. Imagínate o traza una línea recta. Y como os he dicho, apoyando primero el talón y luego la punta. Así conseguiréis caminar súper bien. Para tener más equilibrio y estabilidad, con la línea de antes iremos hacia atrás. Es mejor hacer pasos cortos y ir segura que hacer pasos grandes y ser muy exagerado. Para que no te duelan los pies, es mejor que no te quedes mucho rato en un mismo sitio de pie. Es mejor caminar o sentarse. Cuando caminéis, intentad no cruzar mucho las piernas, ya que podéis tropezar. Ni tampoco abrirlas demasiado. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que os sirvan muchos consejos en vuestro día de día cuando llevéis talcones. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.